Hola, hoy día vamos a ver el algoritmo Niklas. El algoritmo Niklas sirve para intercambiar tres esquinas. Esta esquina la cambia a este lado, esta esquina la cambia a este lado y esta la cambia a este lado. Además tenemos que tener en cuenta que hace una orientación de las esquinas a permutar. Por ejemplo, la esquina que va a este lado cambia el amarillo acá arriba. La esquina que está acá y va hacia acá cambia el amarillo acá. Y además, esta esquina, este color amarillo va hacia acá. Entonces el cubo para este ejemplo quedará resuelto completamente. En la ejecución de la última capa del cubo de Rubik, tenemos que tener en cuenta que debemos repetir tantas veces sea necesario el algoritmo hasta que todas las esquinas estén en su lugar. Para ejecutar el algoritmo Niklas, hay que tener en cuenta que esta esquina, que la dejé en este ejemplo fija, no va a ser modificada, sino que la permutación solamente ocurre entre estas tres. El algoritmo cuenta de los siguientes pasos. Si ustedes se fijan, hacen un análisis más profundo. Es un algoritmo conmutador puro. Es decir, puede ser deducido de la fórmula x, y, x' y'. Vamos entonces. En el ejemplo que acabamos de ver, ha quedado resuelto el cubo. Hay que tener en cuenta entonces que este algoritmo sirve para ejecutar la última capa, pero también tenemos que tener en cuenta que en una situación particular en la cual nos es más favorable la ubicación inicial de las esquinas del cubo, podemos sacar un poco más de provecho de esta situación. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que solamente se permutan las esquinas que están a este lado. Las aristas y la esquina que está acá no se ven afectadas por este algoritmo. Por lo tanto, es un algoritmo muy sencillo de aprender y también muy sencillo de ver el resultado que tiene, ya que las otras piezas no las mezclan, no las cambian, no las permutan. Solamente se compromete a modificar estas tres esquinas. Nos vemos entonces en un próximo video. Adiós.